¡Bien, aplausos, aplausos! ¡La puerta! ¡Más volumen! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, vamos a las manos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Morries like violence, break the silence I'm rushing into my heart Faithful to me, fear was right through me Don't you understand? Oh, my little girl Whatever I want, and whatever it is ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!